¡Qué puto! ¡Está en su huevita! ¡Eh, güey! ¡No se va a empujar el agua! ¡Nada, me dice que va a empujar! ¡No, güey! ¡Sí, güey! ¡No, güey! ¡Vas a caer, dale! ¡Ahí, ándale! ¡No, güey! ¡No! ¡No pasa nada! ¡No, güey! ¡Está sucio, está sucio! ¡No, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te dañaste! ¡Pinche pendejo, idiota! ¡Pinche pendejo! ¡Perdón, Madigan, perdón! ¡Ven, tú, ya! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No!